Bueno y en Inclusiva aquí estamos con Danilo Medina, ¿está listo señor presidente? Sí Bueno yo espero porque la gente está muy encojonada con usted ¿Y yo qué hice? ¿Cómo que usted hizo? ¿Usted está apoyando a Gonzalo y a Leonel? No, ¿por qué usted no está apoyando a Leonel? Porque me ha fallado muchas veces De ver, no, no, yo no creo eso señor presidente Se lo digo de verdad, de corazón Mire, mejor que me mueva el tema y cuénteme porque usted sabe que la gente habla mucho ¿Es verdad que usted ha sido un presidente corrupto? No Vamos a ser sinceros, ¿usted ha tenido que dar su palito? Un solo Ajá, ¿y de cuánto más bueno estamos hablando que usted se? 21 mil millones de dólares ¿Qué? Óigame, son cifras Pero cifras grandes Para eso sirve el poder Ay, mi madre ¿Y del narcotráfico? ¿Qué tiene usted que decir? El momento de yo tocar ese tema va a llegar No, 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 está bien, tranquilo Pero una inquietud que yo tengo ¿Cuánto realmente cobra Alexandra MVP con la botellita que usted le puso quincenal? ¿Son 30 mil o son 40 mil? 70 mil ¡El diablo! Eso es demasiado Pues claro Pero mire, antes de finalizar Cuando Santiago Matías lo fue que fue allá con Gonzalo a su despacho para que usted lo apoyara ¿Qué fue lo que él le dijo realmente? Presidente, nosotros somos esposos ¿Cómo? Es increíble, pero esas cosas no se dicen Pero imagínese que eso es algo muy personal, pero si se lo dijeron a usted porque le tienen mucha confianza Cuando hablan conmigo solo, me están hablando de que lo ayude De las cosas que necesitan para ellos superar problemas Ay, 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 pero fuera de eso, señor presidente, yo le tengo una pregunta a usted Ajá Sí, usted todavía es un ñiqui ñiqui Yo no, ni eso hago Usted está relajando Lo que más me da el sueño cuando estoy allá Ay, señor Esto es abrumador No, eso tiene que ser frustrante Y no tengo quejas de mi mujer Número uno Número dos Ajá Yo dije que los políticos se dividían en dos grupos Los mechas cortas Y los mechas largas Pues bueno, yo no siendo por su tamaño más o menos Usted tiene que ser de los mechas cortas, ¿no? Sí ¿En serio? Por eso a mí no me preocupa ¿Seguro? Porque la gente de este país se burla de todo Pueden decir lo que quieran Pero yo, como Danilo Medina, no me siento agredido Como tiene que ser Pero mire, antes de concluir Yo quiero hacer un videíto con usted Para yo subirlo para mi canal de YouTube Y yo quiero sacarme una foto para yo ponerle mi casa con usted ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.